Por supuesto no negamos, no podríamos hacerlo, que haya mujeres que ejercen violencia. Puede haber y habrá mujeres que golpeen a sus hijos, a sus hermanos, a sus madres en general o incluso a su pareja. Pero lo cierto es que esto es poco frecuente, no porque seamos buenas, sino por la socialización y los valores que se nos introyecta desde pequeñas. Todavía hoy es muy raro que un hombre llame a la policía diciendo estoy encerrado en el baño porque mi mujer está intentando matarme. Esto no pasa. Lo que es más frecuente es que algunos hombres, al verse denunciados, pues a su vez denuncian. Y esto lo que en la práctica significa, y este es el problema, es que un instrumento pensado para defender a las mujeres frente a la violencia se está de alguna forma volviendo contra ellas. Y con un concepto tan amplio de lo que es maltrato, pues están viendo acusadas de maltratar. ¡Gracias!